¡Hola! ¿Cómo están? ¿Quién no recuerda estas lindas canciones, estas lindas melodías que te traen muchos recuerdos? Vamos a escuchar esta canción que dice, ¡Hay mujer de San Isidro! ¡Hay mujer de San Isidro! ¿Por qué me has abandonado? ¡Hay mujer de San Isidro! ¿Por qué me has abandonado? ¿Será porque has tenido otro? A mí ya me has traicionado. ¿Será porque has tenido otro? A mí ya me has traicionado. No me importan los desprecios, las mujeres no se acaban. No me importan los desprecios, las mujeres no se acaban. Donde quiera que yo vaya, amor, eso a mí no falta. Donde quiera que yo vaya, amor, eso a mí no falta. El consuelo que me queda, que te de ver engañada. El consuelo que me queda, que te de ver engañada. Yo feliz estaré cantando a la otra mi enamorada. Yo feliz estaré cantando a la otra mi enamorada. Eso, eso, eso. El día que te casaste, todos los días no comía. Solo por llorar me contentaba y me las ganas mantenía. Solo por llorar me contentaba y me las ganas mantenía. Desgraciada, hay mujer, yo no te puedo olvidar. El día que yo te veo siempre quiero recordar. Desgraciada, hay mujer, no te puedo olvidar. El día que yo te veo siempre quiero recordar. Desgraciada, hay mujer, no te puedo olvidar. El día que yo te veo siempre quiero recordar. Desgraciada, hay mujer, no te puedo olvidar. Desgraciada, hay mujer, no te puedo olvidar. El día que yo te veo siempre quiero recordar.